Somos de piso, tierra linda, donde nace, en Guayla, 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 con mucho orgullo, al mar de mente, la sociedad, es misma que verás, con el mané de tu ser, te mostraremos bailando así, nuestra cultura guayla será, razón fiela siempre yo seré, canciones bailando en Guayla, aunque llores, aunque sufras, razón fiela siempre seré. Música 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 Música